Esta mañana sujetos desconocidos arribaron al rastro de la calle Aldama en la colonia Santa Fe para levantar en su propio suru de color blanco al conocido Roberto Peña Bartelli, encargado del área de Matanza de Res, mejor conocido como el Güero Carmelina, de 42 años de edad. Al momento su paradero es desconocido, pues su teléfono celular manda directo a buzón, por lo que se infiere que fue apagado a propósito. Estos hechos se registraron a las 4 de la madrugada cuando el señor Roberto Bertelli arribaba al rastro como todos los días para comenzar la Matanza de Res. Las diversas corporaciones policiales implementaron desde muy temprano un operativo de búsqueda para dar con su paradero. Cabe mencionar que en Tuxtepec existen dos rastros, el tipo Inspección Federal o TIF, que se ubica en el fraccionamiento Hacienda Real, y el de Aldama en la colonia Santa Fe, que durante mucho tiempo buscaron clausurar las autoridades municipales, pero los propios tablajeros se resistieron y se quedaron con el apoyo del ejido. Para el Piñero Periodismo y Debate, informó Carlos Abad.